El Ministerio de Educación anunció hoy una serie de medidas adicionales para abordar las presuntas irregularidades en la Universidad Tecnológica del Chocó. Estas acciones se derivan de hallazgos documentados durante las inspecciones realizadas entre los años 2020 y 2023. El rector de la UTCH, David Emilio Mosquera, recibió una resolución en octubre del 2023 que le ordenaba crear una fiducia para administrar los fondos de la institución. Sin embargo, a pesar de estas medidas, los problemas persisten en el centro educativo. Las debilidades identificadas en las actividades contractuales incluyen la suscripción de contratos sin constituciones de garantías, certificados de disponibilidad presupuestal sin firmas y pagos de honorarios a contratistas sin acreditar los aportes al sistema de seguridad social. Las medidas de expensión y vigilancia adoptadas por el gobierno buscan que la calidad de la educación superior en el departamento del Chocó mejore con la subsanación de todos los hallazgos. Las medidas que ellos puedan tomar creo que deben ser las más acertadas para poder sacar adelante a la UTCH, que hasta el momento se encuentra en unas situaciones que son bastante lamentables para una universidad que es el único centro de desarrollo que tiene el departamento del Chocó. El rector, David Emilio Mosquera, fue citado por el Ministerio para recibir la notificación oficial de las próximas decisiones. La opinión pública estará informada a través de los medios establecidos una vez se comunique la resolución definitiva. La opinión pública está muy viva como se ha salvado en el sector de la La opinión pública está en el sector de la educación a la offereda One- Connecticut, que se ha llevado a la forma incluidos de la altaíd-inn每mann様. Gracias.